Hola, soy Mónica Mendoza, alumna de la maestría en ciencias en matemática educativa y quiero presentarles un avance de mi trabajo de tesis que lleva por título análisis didáctico de algunos de los recursos que ofrecen ciclomedia para la enseñanza de las matemáticas. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero, voy a platicarles cuál es el interés por realizar esta investigación en el planteamiento del problema. Después voy a comentar cuáles son los objetivos de esta investigación. A continuación, en el marco teórico, explicaré brevemente cuáles son las herramientas de análisis para la investigación. En el cuarto punto, explicaré cuál fue la metodología que se abordó y por último, presentaré brevemente y con algunos ejemplos el análisis de datos que se tiene hasta el momento. Este estudio tiene su origen en el año 2004, cuando la Secretaría de Educación Pública puso en funcionamiento un ambicioso programa a nivel nacional llamado Enciclo Media, con la intención de llevar computadoras y programas educativos a los estudiantes de quinto y sexto grado de las escuelas primarias del país. El propósito fue ofrecer una herramienta tecnológica para apoyar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las distintas áreas de conocimiento, especialmente de español y de matemáticas. Actualmente, de esta experiencia se tiene poca información documentada. Poco se sabe de cómo utilizaron los profesores Enciclo Media en el aula o qué aportaciones a la clase de matemáticas ofreció Enciclo Media. No se sabe en qué medida Enciclo Media fue aprovechada para los fines que fue creada. ¿Qué aportaron los momentos de interacción con la computadora a los momentos en los que ésta no está presente? ¿O qué dificultades enfrentaron los profesores para integrar Enciclo Media a su práctica docente y cómo las resolvieron? El presente proyecto de investigación aborda el estudio de algunos aspectos de las problemáticas didácticas que aparecieron con el uso de este programa educativo y en particular en lo que concierne a la enseñanza de la matemática. Los objetivos que se plantean en esta investigación son dos. El primero se refiere a los programas y queremos caracterizar las fortalezas o debilidades de los programas de cómputo de Enciclo Media para la enseñanza de las matemáticas mediante un análisis didáctico de los contenidos matemáticos. El segundo consiste en documentar el proceso de apropiación de la herramienta Enciclo Media en la práctica docente de algunos profesores e identificar estrategias exitosas o dificultades que enfrentaron al utilizar Enciclo Media. En este trabajo de investigación se analizarán las situaciones de matemáticas de algunos programas de Enciclo Media, principalmente desde el punto de vista de sus características didácticas y en particular la forma en que ponen en juego los conocimientos matemáticos que se espera que el alumno adquiera. Pero también interesa conocer el tipo de interacciones que se propician entre alumnos, el profesor y los conocimientos. Por estas razones, el trabajo de investigación se ubica en la perspectiva de la teoría de las situaciones didácticas. También se consideran elementos de la teoría antropológica de lo didáctico. Uno de estos elementos es el término tarea. Desde esta perspectiva, la tarea es una noción muy general que incluye cualquier tipo de tareas que sean consideradas matemáticas en una institución de referencia. Por último, se retoman algunos elementos de las conceptualizaciones que, desde los estudios de corte etnográfico, se han hecho acerca de las prácticas de los maestros y de sus procesos de apropiación de innovaciones. Estos estudios permitirán un acercamiento a la realidad escolar y a la práctica docente desde la perspectiva de los mismos profesores. Para documentar el proceso de apropiación e identificar los usos que los profesores hicieron en ciclo media en el contexto escolar y destacar tanto estrategias exitosas como las dificultades que enfrentaron, se utilizaron los registros de observación en clase de dos escuelas primarias ubicadas en la Ciudad de México y los registros de entrevistas de cinco profesoras de estas escuelas. Los registros de observaciones en clase corresponden a grupos de sexto año de primaria de una escuela pública diurna y otra de tiempo completo, ambas ubicadas en la delegación Tlalpan. En la siguiente tabla se puede mirar la información con la que se cuenta para la investigación. Se puede observar que se realizaron 14 observaciones en clase, se tiene registro en audio y otras en video, y se tiene el registro en audio de las entrevistas a cinco profesoras. De un total de 19 registros en audio o video, se tienen hasta el momento 12 transcripciones. Cada registro da cuenta de los diferentes momentos que componen una clase de matemáticas, incluyendo aquellos en los que se utiliza en ciclo media pero no únicamente, y de las interacciones que se generan a propósito de un conocimiento matemático entre los alumnos, el maestro y en ciclo media. En los registros se documenta las formas de trabajo de los estudiantes. En algunos casos, se realizan preguntas específicas a estudiantes, en particular cuando se abordó un problema que representó, por ejemplo, una situación problema planteada en el libro de texto, o una situación en la que directamente se tenía que resolver con el programa. Estas intervenciones permitieron, entre otras cosas, conocer las dificultades que tuvieron para comprender una consigna, observar la diversidad de procedimientos que utilizaron para resolver la situación matemática planteada, y las formas en que expresaron sus ideas para argumentar sus respuestas. El análisis didáctico de los programas se realizó con herramientas de la teoría de situaciones didácticas y algunos elementos de la TAD, considerando los siguientes aspectos. Sus características generales, la tarea que plantea el programa, los conocimientos matemáticos implicados, los procedimientos a priori favorecidos y las posibles dificultades. A continuación, explicaré brevemente a qué se refiere cada uno de estos aspectos, por los análisis que hasta el momento se han realizado, consideran cada uno de ellos. Cuando se habla de las características generales, se refiere a una descripción general de los elementos visuales que componen el programa. Respecto a la tarea general, son la tarea o las tareas concretas que se plantean en los programas. En el análisis se identifican y se resuelven cada una de ellas, en el entendido de que existirán diferentes maneras de abordarlas y resolverlas, y que estas diferencias dependerán de los conocimientos de los alumnos. Identificar a priori, en alguna medida, la diversidad de caminos que existen para resolver la actividad, constituyen un complemento fundamental del análisis del programa. Respecto a los procedimientos, a priori favorecidos, refieren a identificar de los posibles caminos considerados para resolver la actividad, el procedimiento que los estudiantes eligen por motivos que tienen que ver posiblemente por la disposición de los elementos del programa. Por último, las posibles dificultades. Este aspecto refiere la posibilidad de advertir qué caminos podrían resultar más costosos que otros para los estudiantes. Los programas que serán analizados en esta investigación es la báscula, medidas de capacidad y decimales. Hasta este momento se tienen analizados parcialmente la báscula y medidas de capacidad. A continuación, un ejemplo de este trabajo. Este es un ejemplo de un análisis didáctico que está en proceso. Es el programa báscula. Este ofrece diferentes elementos visuales para que los estudiantes equilibren una báscula. En el análisis se destaca en la tarea general y se definen las tareas específicas como aquellas que pueden ser planteadas por el maestro o los estudiantes. Se han clasificado de acuerdo a la dificultad y el tipo de variable didáctica. En el análisis del programa se hace referencia a cinco casos que clasifican las actividades que ponen en juego las relaciones de equivalencia entre el grado 1. Un ejemplo concreto de una actividad que se analizó es la siguiente. ¿Cuántos gramos hay en un decagramo? En esta actividad el estudiante tiene dos formas diferentes de proceder. La primera consiste en ir colocando pesa por pesa en la báscula hasta equilibrarla. Este es un procedimiento de ensayo. Y la segunda es utilizar el programa para verificar un resultado que previamente ha sido calculado con otros elementos que no son necesariamente del programa. Por ejemplo, una tabla, operaciones o cuentas escritas o incluso una equivalencia conocida de memoria. Otras actividades que se identificaron son las que favorecen el uso de unidades intermedias. Se trata de equivalencias entre la tonelada y los submúltiplos de la misma, en las que para realizar la conversión es necesario utilizar una unidad intermedia. Otro ejemplo de análisis refiere al programa de medidas de capacidad. Este programa ofrece tres escenarios a los estudiantes. En el establo, procesadora de leche y en la casa. En cada uno de estos escenarios se plantean actividades relacionadas con diferentes unidades de capacidad, a decir, múltiplos y submúltiplos de litro. Por ejemplo, en el escenario, la procesadora de leche, la tarea general que se plantea es determinar el número de recipientes que se necesitan para llenar otro recipiente de mayor capacidad. En la imagen del lado derecho pueden observarse los dos tipos de recipientes. Los que visiblemente son de mayor tamaño son tanques de almacenamiento y los de menor tamaño son los tanques transportadores. A continuación veamos cómo se resuelve una actividad concreta con el programa. La actividad es la siguiente. ¿Cuántos viajes debes hacer en tu camioneta con el tanque transportador para llenar el tanque de almacenamiento? Para responder, el estudiante debe seleccionar primero la capacidad del tanque transportador y después el número de viajes que debe realizar. Una vez que se han fijado estos valores, se inicia una animación que muestra un tanque de transportador, la camioneta amarilla, llenando otro tanque, el tanque de almacenamiento. En la animación se pueden observar dos cosas. La primera es la cantidad de leche depositada en el tanque de almacenamiento, que se cuantifica con una escala en hectolitros en la parte izquierda de la pantalla. Y la segunda es el número de tanques transportadores depositados en el tanque de almacenamiento. Y esto se puede observar en la parte derecha de la pantalla. La animación termina cuando se ha depositado toda la leche contenida en los tanques transportadores o cuando la cantidad de leche de los tanques transportadores es mayor a la capacidad del tanque de almacenamiento. De acuerdo con la tarea general que se plantea en este escenario y los elementos que proporciona el programa, se desprenden cuatro situaciones que se describen detalladamente en el análisis. En cada una de ellas se ponen en juego dos relaciones de equivalencia, entre el kilolitro y litro y entre el hectolitro y el litro. De las situaciones planteadas anteriormente, se anticipan dos tipos de procedimientos para resolverlas. Uno es por ensayo y error y los procedimientos en los que primero se hace un cálculo y después se verifica con el programa. El procedimiento, ensayo y error consiste en dar valores de manera empírica para acercarse progresivamente a la respuesta correcta. En el análisis se detalla que existen diferentes estrategias para llegar al resultado. Se encontró que cuando se resuelve de esta manera la actividad, se pierde de vista todo el trabajo realizado con las unidades de medida. El procedimiento de cálculo y verificación consiste en calcular el resultado realizado con operaciones escritas y después usar el programa para verificar el dato obtenido. Aquí se observó que para que los estudiantes puedan verificar su resultado, es necesario que su valor sea un número entero o fracciones. En el análisis se puede observar ampliamente estas situaciones. Hasta aquí el análisis didáctico de los programas. Respecto al análisis didáctico de las clases observadas, este se realizó en dos niveles. El primero consistió en identificar los diferentes momentos que componen una clase. Se ubicó el tipo de actividad que se realizó, la utilización del programa en ciclo media y las situaciones de confrontación de los resultados. El segundo nivel consistió en identificar aspectos de la función o papel que juegan los alumnos, maestro y en ciclo media en cada uno de estos momentos identificados anteriormente. Con lo anterior, se ha podido hacer una primera clasificación de los eventos que suceden en el aula y se ha fijado la mirada en cuatro aspectos que se consideran relevantes. El primero son las interacciones entre los alumnos y el medio. El segundo aspecto son las interacciones del maestro con el medio. Aquí podemos hablar ya del lugar y función que ocupa en ciclo media en la clase, cómo las maestras planean el uso de en ciclo media y cuál es su dominio técnico de este programa. El tercer aspecto se refiere a las interacciones entre los alumnos, el medio y el maestro. En este aspecto podemos hablar y decir que existen diferentes formas de participación durante la realización de la clase, que los estudiantes han desarrollado diferentes procedimientos para resolver las tareas y que además, junto con el maestro, encuentran nuevas formas de exploración y familiarización con los programas. En esta parte del análisis, falta todavía agregar información acerca de las interacciones entre los alumnos y el medio y el otro aspecto entre las formas de participación entre estudiantes. Gracias por su atención a esta presentación. Gracias. 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 Gracias.